Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 500 y en el 2000 también que siempre ha habido chorros, maquia, pelos y estafados, contentos y amados varones y dubles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente que no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todo en mano sea Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazado, ni escalafón, los ignorantes los han igualado Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición Da lo mismo que sea oscura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón Que falta de respeto, que atropello a la razón Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón Mezclado con extra, vicky, vado, un bosco y la viñón Don Chicho y Napoleón, carnera y San Martín Igual que la vidriera y respetuosa de los cambalaches Se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache Ves llorar la Biblia junto a un calefón Siglo XX, cambalache, problemático y febril El que no llora no mama Y el que no roba es un gil Dale nomás, dale que va Que allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses más, siéntate a un lado Que a nadie importa si naciste honrado Es lo mismo el que trabaja Noche y día como un buey Que el que vive de los otros Que el que mata, que el que cura Pues está fuera de la ley Gracias por vernos